Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Grandes noticias. Al señor Carlos Romero se le inicia un proceso por calumnias e injurias. Adivinen de quién viene esta denuncia. Del tiracuetes favorito de Bolivia, el niño ministro, el señor ministro Eduardo del Castillo. Quien lo ha denunciado porque el señor Carlos Romero lo señala con el dedo y le da cierta responsabilidad a él con respecto al caso del narcovuelo de Boa. Principalmente por mentiroso. Porque según Carlos Romero, el ministro Eduardo del Castillo mintió de manera pública al país cuando él aseguraba, el niño ministro, aseguraba que recién se han enterado de los casos del narcovuelo de Boa. Cuando desde España anunciaron que en el momento en el que llegue ese cargamento, se descubre el cargamento ilegal de Harinita del Chapare, pues dan la notificación a Bolivia. ¿Por qué no le llegó? ¿Mintió? Lo más probable es que sí, haya mentido. Y por eso la denuncia en contra de Carlos Romero Bonifaz. Señores, qué bonito es el narcoestado de Bolivia. Referirme a una notificación judicial de la que he sido objeto en la puerta de mi domicilio acá en Santa Cruz. Ante una acción penal que me inicia el ministro de Gobierno por injurias y calumnias, obviamente hemos tomado esta denuncia penal de buen humor y la hemos visto como una muy buena oportunidad. Una buena oportunidad porque se queja el ministro ante la justicia, que está siendo dañado su honor, su gran nombre, su imagen, por las denuncias que hemos venido haciendo de protección al narcotráfico. Yo quiero decirles, me ratifico una y mil veces en mis denuncias de protección al narcotráfico. Y quiero desafiar al ministro que el enésimo proceso penal que me siguen por instrucciones de AC Catacora lo lleve adelante públicamente ante la prensa nacional y la prensa internacional. Que este proceso penal que se ha instaurado contra mi persona sirva para aclarar si existe o no protección política, judicial y policial al narcotráfico en Bolivia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos hacer una reconstrucción de los casos más paradigmáticos que se han suscitado en el último tiempo. No solamente en esta gestión del ministerio del gobierno que preside Castillo, sino también acciones de protección al narcotráfico que se arrastran desde el año 2020. ¿De qué estamos hablando? El año 2020 se cierra un aeropuerto internacional y despega con un gran cargamento de droga un jet desde el aeropuerto de Guayaramerín y la droga es incautada y caen los pilotos que involucraron un familiar directo de la presidenta en ese momento en México, como ustedes saben. ¿Quién coordinó el envío de esa... ¿7 millones de dólares? Dejen de hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo. O sea, están haciendo el ridículo. La gente se les está riendo a carcajadas. ¿No? Se les está riendo a carcajadas. Es decir, a mí me volvieron dueño de los Davol, me volvieron dueño de Ventura, me volvieron dueño de P.A.T., me hicieron dueño de no sé qué cosas. Empezaron a molestar a mis amigos, a algunos empresarios, a perseguirlos, que no sé qué, buscando algo. Pero si a mí me vienen buscando algo hace dos gobiernos. O tres gobiernos, tal vez. Tal vez había gente que ya me buscaba cosas en el mismo gobierno que yo estaba. No, me vienen buscando cosas hace años. ¿No? Aquí yo vivo. Desde el año 2000. En esta vivienda. Y los únicos arreglos que le hice fue porque me pusieron tres bombas. Este... Y el señor Cuellar, o la señora Choque, son dos personas, pero absolutamente descalificadas. Es decir, sin un mínimo de autoridad moral. Si ellos me van a procesar y me va a seguir procesando Castillo, por instrucciones de Catacora, me voy a tomar una copa de vino esta noche, se los prometo. para establecer el origen de esa droga. Pero, ¿cuál es la conclusión? Y yo me he reunido con personeros de organismos internacionales de manera extraoficial. Ellos me buscaron. Inclusive. ¿No es cierto? En ese tiempo. Y llegamos a la conclusión de que una gran red que nosotros habíamos presentado con 14 detenidos el año 2019, que enviaba droga de este virubiro hasta España, había sido liberada por la justicia el año 2020, seguramente con alguna gestión política, y estaba en proceso de rearticulación. La hipótesis es que esta organización se ha rearticulado. ¿Y quién debe tener la respuesta? A estas alturas, con seguridad, Naciones Unidas, España e Interpol. Con seguridad. Doctor, esta hipótesis de esta rearticulación de esa banda que se presentó en 2019, está a la cabeza de Arias, en Coya o en Choco, como usted estaba mencionando. ¿Es así o...? Sí, evidentemente. Bueno, lamentablemente, pues yo no pude completar algunas tareas que fueron interrumpidas por los sacerdotes de la historia que ustedes conocen. Pero, ¿por qué estoy pidiendo que se desclasiviquen informes? Por lo siguiente. Aquí hay que hacer una profunda investigación de lo que está pasando con ABT. Y miren, siguen sumando los ministerios. Y yo decía, en el caso de de la droga que salió de Viru-Viru, aquí debían rendir cuentas ministro de Gobierno, debían rendir cuentas ministro de Obras Públicas, el manejo de los aeropuertos, el manejo de BOA, debían rendir cuentas el ministro de Economía, ¿no es cierto? por el tema de la aduana, pero aquí siguen sumando ministerios. Y aquí tendría que decirlo el ministro de Gobierno, tendría que decirle al país. No puede ser que en las redes policiales esté circulando la información de vehículos y los nombres de policías que se reúnen con civiles en un condominio cruceño cuando se enteran de que había caído el cargamento en Madrid en febrero. No es cierto, y no es decir, mintiendo al país, diciendo que se han enterado la semana pasada. Dejen de mentirle al país, dejen de insultarnos. No, señor Catacora, si usted se va a seguir haciendo al desentendido de este tema, usted es tan responsable como su ministro de Gobierno. Es uno de ellos, evidentemente, uno de la estructura. ¿Con apoyo del Gobierno? Con apoyo del Gobierno, porque fíjese usted, tres poderosos en el Beñi, bueno, los grupos poderosos, digamos, la estructura Lima Lobo, la estructura Techo de Paja, y la tercera estructura es esta de Caracha. Entonces, y si ustedes observan, hay informes de Tirandro en el Perú. Ustedes entren, porque son informes públicos, y este es el país que nos están dejando Arce Catacora y su ministro Castillo. Este es el país. El ministro Castillo hace el ridículo. Va con sus perros de la escuela de canes en el vestuario del Palmaflor en el entretiempo a hacer oler las chuteras de los futbolistas del Palmaflor. No es cierto. Haga su trabajo. ¿No? O si ya no puede hacerlo, pues no sé, pues pida ayuda a su presidente, pero es que ya no puede hacerlo. Ya no puede hacerlo, por más que quiera. Lo que pasa es que este señor es por su inexperiencia, ¿no es cierto?, creyendo que extorsionar narcos, llenarse de plata sucia los bolsillos, era más o menos como sacar comisiones en ABC a las licitaciones de obras públicas. Y ahora yo creo que han perdido absolutamente el control de las cosas. Este país está siendo visto, pero con los peores ojos desde la comunidad internacional, porque lo de la fiscal del Beni Anote me parece inaceptable. Ahí el mensaje es que si alguien de la justicia va a operar en cumplimiento de la legalidad y persiguiendo el narcotráfico en este país, se le aplicará la ley Pablo Escobar. Ese es el mensaje desde mi punto de vista. ¿No es cierto? Y este es el país que nos están dejando Arce Catacora y su ministro Castillo. Este es el país. El ministro Castillo hace el ridículo, va con sus perros de la escuela de canes en el vestuario del Palma Flores. Señor Carlos Romero, a ver, no solo el ministro Eduardo del Castillo hace el ridículo. Todo masista que diga que ahora Bolivia se está convirtiendo en un narcoestado es un total y completo ridículo. Además de idiota, además de estúpido, además de asno, además de cómplice, además de mentiroso también. Porque Bolivia es un narcoestado desde que Evo entró al poder. Porque Bolivia es un narcoestado porque usted, por supuesto, no cumplió con su labor de manera íntegra. Porque así como hoy en día se le está acusando al ministro Tiracuetes, Eduardo del Castillo, usted también tiene mucho que explicar. Pero no lo hace. Y la justicia no le toca la puerta. Será porque es masista o será porque usted es muy bonito como para verlo en la cárcel, como para verlo procesado. habrá alguien que lo considere bonito. Pero no, aún no se lo ha procesado por proteger a policías que robaron joyería de Eurocronos donde mataron gente. y usted se enojó porque se filtró esa información. ¿Por qué protege a un policía ladrón? Ah, bueno, la justicia no le toca la puerta. ¿Por qué será? Bolivia es un narcoestado desde que Evo entró al poder. Seríamos hipócritas al decir que hoy en día estamos volviéndonos un narcoestado cuando ya lo éramos hace una década y más. Pero hay enemigo Luis Arce enemigo de mi patroncito Evo Morales que pretende perpetuarse en el poder y Luis Arce probablemente le gane ese pleito. Así que es imposible hay que atacarlo a través de sus ministros ¿verdad? Pero bueno es curioso como y quiero que esto quede quede bastante bien cimentada la idea. señores a ver señores que han visto este video señores que lo han visto hasta el final utilicen esta lógica o yo se las planteo y ustedes díganme si estoy loco ¿no les parece curioso que cuando hay un pleito interno en el MAS cuando se insultan cuando se agreden cuando se lanzan sillazos es cuando más casos de narcos se ven en las noticias es cuando más casos de narcos son denunciados ¿no les parece curioso? claro se acusan de todo hasta de narcos y precisamente cuando entran en conflicto los masistas es cuando más casos de narcos han sido publicados y denunciados no será acaso no sé no estaré loco yo al pensar que dentro del MAS la gran vasta mayoría de la cúpula selecta del MAS tiene que ver con el narco y por eso se acusan los unos a los otros porque todos están metidos en ese saco en ese saco de harina blanca no sé les hago la pregunta gracias por ver este video gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y por favor compartan este video o por lo menos esa última reflexión mira tú que misterioso ah misterios de la vida cuando los masistas se pelean es cuando más acusaciones de narcos hay nos vemos en otra hasta luego